hola qué tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y especial de 5 mil suscriptores chicos ya somos 5 mil ya somos 5 mil y hoy justamente justamente 31 de mayo hicimos el año pasado el especial de mil suscriptores así que ya tenemos cuatro mil años se va descontrolado hoy vamos a hacer el especial es el especial de 5 mil suscriptores y lo vamos a hacer jugando partida de free party free y a la vez respondiendo a sus preguntas a todas las preguntas que que dejaron en los post que publiqué en el instagram y en el facebook voy a responder las preguntas que que han hecho en las encuestas que he hecho en estos dos días anunciándole y diciéndole que vamos a jugar free free como aquí 31 de mayo 31 de mayo fue cuando nosotros hicimos el especial de mil suscriptores fue una chulada wow están creciendo como cosa loca mi gente así que sigan ahí y sigan compartiendo los vídeos enseñándoselo a sus amigos de la escuela comentando y algo que les voy a decir es que se suscriban ahí abajo suscribanse en pocos vídeos salgo dándole las gracias así como lo voy a hacer ahora y pues nada quiero darle muchas gracias porque han estado ahí desde el momento y aquí en el canal coño que tú estás diciendo entonces por eso es que no 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 hablo mucho porque entonces me voy a número y a científicología y toda esa vaina como hace un año vamos a recordar porque aún tengo esta chaqueta que está aquí en este vídeo y fue volando chichigo verdad entonces este año este año échame aire por favor este año vamos a romper los límites que está haciendo calor y en este me vamos a comprar un aire acondicionado por favor por favor un aire acondicionado un aire acondicionado para este mes porque esto está de pinga aquí la tengo aquí me la voy a poner para jugar free friday como hace un año ok vamos a cambiarnos el tichel vamos a hacer un poquito de imagen y este lo voy a poner así y ya está puesto que fácil que fácil bien chicos en la comunidad de youtube hice la publicación la cual pasa de más de 100 likes además de 140 likes y ustedes están totalmente descontrolados chicos y las preguntas son estas a ver cuáles puedo responder un saludo para detectado virus que dice yo tuve yo tuve yo tuve relaciones sexuales con la madre de un amigo y él sabe que yo le gusto a su madre pero él no sabe que ella y que él y yo estuvimos juntos está mal o está bien o sea loco tú me estás diciendo que tú tuviste relaciones con la madre de tu amigo y que tú no sabes si está mal o está bien loco a ver más vídeos de chichigua rafael emilio tv a qué edad aprendiste a hacer chichigua y quién te enseño de dónde eres y dónde vuelas chichigua aquí hay más de una pregunta rafael emilio hizo una pregunta como 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 triplicado verá y se puede hacer así que vamos a responder las que pueda a qué edad aprendiste a hacer chichigua desde que nací yo creo verdad yo creo que no 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 como como a los cinco por ahí creo yo no sé yo estaba chiquito yo creo que yo nací aprendiendo porque esto se volaba cada rato entonces yo la veía desde que nací yo creo yo creo que desde que nací yo aprendí porque eso se vivía volando cada rato entonces yo la veía veía él haciéndola y era mi hermano juan carlos que le apareció en un vídeo también por ahí pues bien era mi hermano juan carlos el que hacía chichigua entonces yo la veía entonces luego de que yo la veía yo me quedaba con eso en la cabeza entonces luego yo lo hacía y así yo aprendí mirando a mi hermano hacerla dice pablo sánchez de dónde eres bro o sea de qué parte de república domino así mismo lo escribe, es de, yo soy de la romana, es que la calle bota fuego, fuego, vaya, vaya, al diente caliente, al diente caliente, al diente caliente, al diente, al diente, o sea, sí, soy de la romana mi gente, y nada, eso. Dice Joan Andrés, tú eres durísimo, claro, me lo hago, yo soy durísimo, y tú también, y toda esa gente que ve los videos y los que lo comentan y lo comparten, todo es que ustedes son durísimos, o sea, ustedes no siguen una gente dura, ustedes tienen que ser durísimos, vamos a ponerle lo durísimo, ustedes se van a llamar los durísimos. Cona Rafael Pineda dice, Cona Rafael Piliar dice, haz video de guiso de chichigua, o sea, para yo hacer un guiso con otro chichigua, tiene que ser que vuelen chichigua más para allá, donde yo esté, para yo mandársela, así que nosotros estamos ahorita un poquito extraviados, porque está haciendo mucho, 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 mucho sol, calor y de todo, o sea, es que todo está picante aquí, mi gente. Entonces, ahora, en la Semana Santa, yo creo que sí se va a hacer más videos de chichigua. Bye, bye. Dice Alex Alex Alexander 77, ¿Cuál fue tu motivación para hacer videos y si piensas subir videojuegos al canal? Y videos de cometas como vlog, o sea, disten el clavo, o sea, disten el clavo Alex, así es como lo pienso hacer, voy a hacer videos, no solo de juegos, no solo de juegos chicos, así que no solo de juegos, ustedes esperan. Nino Gamer dice, ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es la chichigua más grande que has hecho? La chichigua más grande que yo he hecho, la hice una vez que yo tenía el pie partido, o sea, yo tenía un yeso, aquí, aquí yo tenía un yeso, y yo no podía, o la chichigua, entonces yo hice una chichigua grande, es verdad, yo hice una chichigua grande con mi yeso, y se la di a Daniel y a un amigo mío para que la volara, yo estaba ahí mirándola, solamente mirándola, me dio el cocoro eso, pero la disfruta. ¿Te gusta volar chichigua? Pues sí, te reto a que moches 21 chichigua, y otro le comenta bajo abusador. ¿Cómo es que haces tus chichigua? Con la mano pana, con la mano chico, ahí te voy a enseñar en un video cómo la hago con la mano chico, con la mano. Soy lo prefiere pregunta, ¿Monetizas tus videos? Pues claro, con solo monetizar mis videos he conseguido todo lo que tengo. El chamange pregunta, ¿Tienes novia o novio? Oye loco, tú, tú, tú tienes que ser por lo menos homosexual, porque si fuera una mujer que lo pregunta, yo no digo nada, pero no, yo no tengo ni novia. Brian Gammes dice con carita de casi llorando, ¿Harás otro video? Pues sí chicos, que haré, claro que haré otro video, claro que haré otro video, pues no lo estás viendo chicos, un saludo desde este lado del corazón. Y bueno, esto fueron todas, 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 todas esas preguntas de la comunidad de YouTube, creo que fueron como 31 por ahí, no me acuerdo, algo así. Creo que hay más, solo que saltó unas cuantas. Y ayer hice una publicación, la cual tuvo más de 300 votos, o sea que en menos de un día 300 votos. Y la publicación lo que decía, si te dejan jugar solo un juego por toda tu vida, entre Shishiwa y Fredfire, ¿Cuál sería? Entonces, entonces sucedió lo, 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 lo y es y esperado. Fredfire ha roto la encuesta, ganando por un 68%, así que vamos a hacer videos de Fredfire también chicos, vamos a variar el contenido. Bien, en Facebook hice la misma publicación y le puse, dejen sus preguntas, las responderé en los videos, así que este es el video y vamos a responder por lo menos 4 o 5 de las preguntas que dejaron, dejaron 7, pues vamos a ver si las respondemos todas. Un saludo para Elber Alonso, que publicó, ¿Cuándo harás un video de nuevo relacionado con la música? Porque yo hice un video que se llamaba, ¿Cómo hacer trap? Que ese video es en la leche, chicos, a mí me gustó muchísimo el video que lo hice. Creo que el que yo hice igual fue el de Rochi, invitando a Rochi, que ese video lo tuve que borrar, así que la Fortuna Red pregunta, ¿Por qué no haces vivencia? Bueno, no las hago porque es un compromiso un poquito complicado, porque para seguir una serie hay que comprometerse con las personas y no sé, una vez lo hice en mi otro canal que se llama ML Production, que está ahí, esa es la compañía donde hacemos videos de musicales y cosas así como de música, ok, ok Elber, así que puedes irte allá. ¿Harás preguntas insólitas en la calle? Pues sí, creo que sí, quiero hacer un video así y que sea un video como que, una pregunta como que, como que la gente se queda di que, ¿Qué lo que mi loco? O sea, dejen ustedes abajo la pregunta que ustedes quieran que yo le haga a la persona en la calle, déjenla aquí. Vamos a elegir las tres que más la hay tengan y vamos a salir a la calle a hacer eso. Así que un saludo para ti Darwin y muchas gracias por la idea, así que seguimos. Jennifer Urraca ha comentado, ¿Puedes hacer una chichigua con forma de gente? Con forma de gente. Yo la puedo hacer, lo único es que no sé cómo hacerla, pero buscaré a ver cómo hacerla. Se llama muñecos, así fue que yo la conocí. De hecho, en el video, en el video, en un video de mi canal sale donde les muestro un muñeco volando que se ve bien chido, parecía Duarte, era esa, 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 esa vez era Duarte, de verdad, volando. Andrea Pedraño González comentó que qué pienso sobre ella. Y bueno chicos, fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, no olviden suscribir, darle mucho like, aunque sé que muchos de ustedes hubieran querido que salieran a la calle corriendo y disparando y todo. Con menos de todos... Reci adventures. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.